Se suele llevar mucho más, por ejemplo, juegos de palabras cruzadas, sopa de letra, ese tipo de cosas, ese tipo de entretenimiento. O las revistas, sí, las que son semanales, como Caras, Gente Pronto, Paparazzi. Eso, bueno, para poder distenderse, poder enterarse de algunas cuestiones y pasar un rato libre, ¿no? Sí, son más que nada para distenderse, para olvidarse de todo. Gracias a Dios hay mucha gente que todavía puede tomar vacaciones, así que sí, sí, siempre pasan a buscar algo. Bien. ¿Qué pasa con los más chiquitos? ¿Hay opciones también para la hora de leer? Sí, hay montones de opciones. Está Genio Villique, Genio Jardín, La Valijita. Y, bueno, están saliendo otras cosas también de Genio, que son unos setes educativos que están muy lindos, que tienen muchas cosas, o tienen números, o tienen las letras, las primeras letras. Bien. ¿Las diferentes editoriales van variando la propuesta, sobre todo en enero, febrero, en vacaciones, anexando, digamos, otro tipo de entretenimiento, juegos, otros libros a lo convencional que sacan durante todo el año? Y a lo mejor sale algo más de las revistas esas que salen con actividades, como de Princesas, de Batman, de Superman, de Ben 10, todo ese tipo de revistas, sí se ven más. Vienen muchas más en vacaciones que en la época escolar. Pero sí viene muy variado, hay una variedad increíble. Todos traen actividades, muchísima cantidad de actividades. ¿Qué pasa con estas editoriales también? ¿Siguen mandando la misma cantidad de ejemplares? ¿Merma un poco en esta época del año? ¿Se consigue todo o no? No, donde se nota que siempre te mandan muchísimo menos es las revistas populares, gente, cara, pronto, paparazzi, ese tipo de revistas que lo mandan siempre para la costa, mandan siempre más para la costa. Pero eso pasa desde que yo tengo uso de razón, ya no desde que tengo negocio yo, desde que yo trabajaba de contribución, no. Eso pasó toda la vida. Entonces se produce como un desabastecimiento en el interior, ¿no? Sí, mandan menos cantidad al interior. Bien. Pagamos las consecuencias. Bien. No pensamos todavía en épocas de clases, pero ya hay gente que está pensando en los libros de estudio, ¿no? Sí, ya empiezan a preguntar por los libros de estudio, incluso ven las propagandas y ya quieren saber, pero bueno, todavía no hay nada. Más o menos, ¿en qué mes comienza el movimiento de estos ejemplares? Sí, y en febrero. Febrero, mitad de febrero y los primeros días de marzo, bueno, que son los claves. Hay muchos libros que vienen, sobre todo con los diarios de venta habitual, ¿no? Sí, están saliendo unos cuantos. Está saliendo... La Nación tiene dos. Está sacando dos libros de novelas. Uno de amores... Unas de amor, que son... Está muy linda. Y está sacando una colección de Nora Robert. Y ahora está por salir otra, pero no sabemos todavía si va a llegar con la Nación para nosotros o por el litoral. Porque, por ejemplo, los de Allende, de Isabel Allende, llegaron para nosotros por el litoral. ¿Y se sigue leyendo el diario habitualmente? Sí, el que está acostumbrado, sí. Sobre todo el domingo. El domingo, el cliente está acostumbrado, la gente, el hombre de la casa está acostumbrado a hacer el asado y a leer el diario. Y después usarlo para el fuego, ¿no? Sí. Doble función. Eli, ¿ha aumentado, ha habido algún aumento en este rubro en el transcurso del año, en la cuestión de libros, en la cuestión del diario, sobre todo, de lo que se vende más comúnmente, habitualmente? Aumentó el precio, va a decir, sí, 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 todo se tocó. Bueno, las revistas también, todas, todas, todas. ¿En un porcentaje, digamos, muy elevado? No, no, no. Algunos le recargaron el... Por supuesto, nosotros pagamos recargo al interior, en todo, ya sea en diario o revista. Así que se ha modificado eso, más que nada. En casi todo se modificó el recargo al interior. Y muy poquito, pero son 50 centavos el aumento de la revista, ¿no? No, 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 no demasiado. Bien. ¿Podemos afirmar, entonces, que el San Carlino sigue invirtiendo en lo que es la lectura? Sí, gracias a Dios, sí. Tenemos muchos buenos lectores, que... Y creo que se está incrementando un poco más. Yo me doy cuenta desde que estoy vendiendo libros, hace dos años que estoy con el rubro libros, y sí, va, se va aumentando, porque gracias a Dios, cuando tienen algún cumpleaños, piensan en regalar un libro. Es una buena opción. Es una buena opción, vienen a buscar un libro, porque... Si compran un juguete, no les queda nada, o el juguete se rompe y el libro les queda.